No me digas que todavía no tenés tu tarjeta para estar en el almuerzo de la familia en la rural de Río Cuarto. Bueno, no te preocupes, estás a tiempo. En un ratito te contamos cómo tenés que hacer. Más cerca de lo que creemos. Mucho menos lejos de lo que pensamos. Lo que sucede nos pasa a todos. Más allá de la tranquera, abrimos este espacio para discutir sobre lo que nos pasa. La rural de Río Cuarto ya abrió sus puertas y al menos por unos cuantos meses va a ser muy difícil que las vuelva a cerrar. En esta oportunidad, gracias a que se está desarrollando la edición número 68 de la exposición de otoño de la institución. Nosotros hablamos con Ernesto Colombo precisamente para que empecemos a tomar contacto con lo que va a ser este fin de semana todo lo que tiene que ver con la exposición de cerdos. Escuchemos lo que Ernesto Colombo nos decía. Señor productor, utilice la Yocal MG 3500 de Agrofarma para prevenir las pérdidas por hipomagnesemia en su rodeo. Producto con alta concentración de magnesio, además de calcio, fósforo, oligoelementos y aminoácidos. Una solución de laboratorio Agrofarma. La exposición de otoño que organiza la sociedad rural, bien, no es cierto, el tema nuestro va a ser los cerdos, que se va a realizar el día sábado la venta, pero de esto los cerdos entran creo que el día jueves, el viernes va a haber jurado de admisión, vienen importantes cabañas, como siempre ha sido la muestra de la sociedad rural en cuanto a cerdos se refiere, quienes tenemos muchos años en esto y hemos participado en casi, no decir toda, pero la gran mayoría de las exposiciones sabemos que es muy importante a nivel nacional. Para los cabañeros, y yo diría para los criadores en general, es una oportunidad muy buena de seleccionar la calidad, de seleccionar lo que va a obtener, lo que va a llevar a su establecimiento, porque cada cabañero viene con lo mejor. Siempre han venido con productos realmente muy buenos a la exposición, porque es una muestra también para los expositores de mostrar lo mejor de cada cabaña. Siempre, para quienes estuvieron muchos años en esto, el productor por sí no fue muy aguerrido, muy de fuerza, muy de luchar. Por eso que cuando usted tiene un producto bueno, yo creo que el que estima, el que tiene alguna expectativa de compra, yo le invito a que venga, que se arrime hasta la rural, que vea el momento del negocio y que vea la oportunidad de cómo están presentados. Si bien, vuelvo a repetir, no es ajeno el mercado de cerdo a lo que tenemos en este momento país, ¿no es cierto? La estamos luchando todo y se imagina la producción de cerdo que generalmente son los pequeños productores. Este domingo se va a vivir un momento muy especial en la rural de Río Cuarto y vos no te podés quedar afuera. Me estoy refiriendo al almuerzo para la familia que organiza la institución. Hablamos con Marcelo Grumeli, quien está en el área de comercio de la rural de Río Cuarto, y nos decía cómo se están preparando para vivir este momento tan especial. La verdad que estamos muy contentos con la convocatoria que hemos tenido, hay mucha demanda de tarjetas, entendemos que va a estar el salón a pleno y es un lugar para que nos volvamos a reencontrar, la familia completa en la rural, estamos muy ansiosos de que llegue ese domingo y poder volvernos a ver. Va a ser un típico asado de campo con la calidad que nos caracteriza a los gastronómicos que atienden en la rural. Vamos a tener un montón de premios de un montón de empresas amigas que nos acompañan, vamos a tener un par de vouchers para hacer sorteos, vamos a tener el espectáculo de un grupo folclórico de la zona que nos va a acompañar, la verdad que va a salir lindo, va a estar bueno. Ya lo hemos charlado en otras oportunidades, este método de prevención que empieza a llegar y a extenderse en distintos lugares de la Argentina y que significa usar el fuego para prevenir catástrofes precisamente provocadas por el fuego. Se viene discutiendo mucho, Córdoba necesita abrir algunas puertas, sobre todo en términos de normativa, para que esto finalmente pueda empezar a practicarse. Por supuesto, estamos hablando de fuego controlado y por gente experta en esto. Pero bueno, en este caso hablamos con un productor que habla, en realidad médico veterinario y también productor agropecuario, que habla desde la experiencia de haber sido muchas veces damnificado por el fuego descontrolado. Roberto Cuadrelli nos habla de quema prescripta. Tengo la suerte de participar en otras provincias, San Luis, y el manejo de este recurso que es el fuego es diferente. Por supuesto que las realidades, los ecosistemas, todos son diferentes. No quiero poner de ejemplo a nadie, pero sí a veces estamos parados en algún extremo donde todo está prohibido y me parece que al querer prohibir se producen a veces transgresiones más graves que si estuviese dirigido, controlado por gente que es idónea en el tema. Yo soy veterinario, he padecido el fuego en varias ocasiones en la zona serrana. Es muy feo, la impotencia que uno siente a veces cuando se dan las condiciones de baja humedad, de viento y temperaturas de 30 grados, todo alrededor de 30, 30% de humedad, 30% de viento y 30% de temperatura, son cosas que es muy difícil controlar el fuego. Si tiene más de 30 kilómetros de velocidad, se hace imparable a veces en esos lugares tan accidentados. Entonces hay proyectos, amigos nuestros dentro de la misma rural, que son también productores de sierra, muy importantes, que son los corredores. Son caminos que se abren a determinada distancia y sé que la provincia está trabajando en eso, diseñando, viendo los costos, cómo debería ser, es decir, la provincia está trabajando en eso, pero a veces los tiempos que necesitamos o por lo menos la comunicación de esas cosas no nos llegan y uno crece la preocupación. Los corredores serían primero trazar el camino y después hacer un control o con desmarechador o con agroquímicos para que quede muy corto o nulo el pasto, de manera de que el personal idóneo, los bomberos, la ETAC o las brigadas que estén cerca del lugar puedan actuar en el menor tiempo posible y parando el fuego, sofocándolo ahí cerca, ¿no es cierto? A veces está tan malo el acceso que directamente si no se llega con un avión hidrante o con un helicóptero a tiempo a ese lugar para sofocarlo, generalmente cobra una magnitud descontrolada después. El productor agroinsumos, semillas, agroquímicos, biológicos, silobolsas, distribuidor oficial AGCID, el productor, el valor de un compromiso. Te dijimos que te íbamos a ayudar para que puedas ser parte del almuerzo para la familia en la rural de Río Cuarto. Bueno, te podés comunicar para reservar tu tarjeta al 4640757, es el teléfono de la institución, o también al mail sruralrc.gmail.com. De verdad que no te lo podés perder porque va a haber de todo. Ya te dijimos en otras ediciones, va a haber un encuentro de caballos criollos, va a estar el sector de granja con una exposición, la primera, sobre canaricultura. También, bueno, los animales típicos de este tipo de exposiciones, como la de otoño, porcinos, bovinos, bueno, de todo un poco. También va a haber espectáculos, sorteos, todo eso, y vos no te lo podés perder. Así que ya sabés cómo tenés que hacer para tener tu tarjeta, y por supuesto, el domingo te esperamos. ¡Gracias!